Entonces, hoy día estamos en la clase número 36, ya, de la asignatura de matemática, y el objetivo que vamos a trabajar, el que hemos estado trabajando sobre las figuras 3D, ya, de escribir y comparar figuras 3D. Entonces, hoy día tenemos que realizar esta guía, que ya la mayoría pudo imprimirla, recuerden que el que no puede imprimirla, no se complique, háganla en el cuaderno, vaya colocando las respuestas de manera ordenada en el cuaderno, no hay problema. En la número 1, entonces, dice, encierra los cuerpos geométricos con el color que corresponda, ya, dice, letra A, con color rojo, van a encerrar el cuerpo geométrico que tenga 6 caras, 8 vértices, y que todas sus caras sean cuadradas. Entonces, ustedes van a observar estas figuras 3D, estos cuerpos geométricos, y van a encerrar con rojo según las características, ya. En la letra B dice, con azul, van a encerrar el cuerpo geométrico que tenga un vértice. Y que tenga una cara basal en forma de círculo. Las caras basales, recuerden que son las caras en donde nosotros estamos afirmando el cuerpo geométrico, ya. Esa es una cara basal. Eso entonces en la primera parte. En la segunda parte dice, en clases de matemática, los estudiantes juegan en parejas a adivinar el cuerpo geométrico que cada uno tiene dibujado en un papel, en la frente, así como se observa en la imagen. Y un estudiante hace las preguntas y el otro solo puede responder sí o no. Entonces están jugando a las adivinanzas. Y la niña tiene una figura en su frente, pero ella no sabe qué es, y tiene que comenzar a hacerle preguntas al compañero, para que el compañero le diga sí o no según las características. Y después el compañero le hace preguntas a la compañera, y la niña, ¿cierto?, le responde sí o no. Entonces vamos a observar. Dice la niña, ¿mi cuerpo geométrico tiene solo un vértice? ¿Este cuerpo geométrico que tiene la niña? Y el niño le responde sí. Entonces, en relación a esa información, ¿el niño respondió correctamente? ¿Sí o no? Sí, miss, respondió correctamente porque la figura geométrica tiene un vértice. O no, miss, no respondió correctamente porque la figura que tiene en la frente, y ustedes van respondiendo ahí de manera completa, ¿ya?, de acuerdo a la imagen que tiene la niña en su frente. En la letra B, también en relación a esa actividad, tienen que escribir aquí una pregunta o dos preguntas, las que ustedes puedan escribir, ¿qué otra pregunta podría hacer la niña para poder adivinar el cuerpo geométrico? Aparte de la que ya hizo, ¿qué otra pregunta podría decirle al compañero para que el compañero le diga sí o no? El compañero con la respuesta sí o no está dándole pistas para que la niña pueda adivinar de qué figura se trata. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a anotar una pregunta o dos o tres, las que ustedes puedan, en relación a esa figura para que el compañero le vaya respondiendo. En la número tres, es compara los cuerpos geométricos y marca con un ticket la afirmación correcta y con una X la afirmación incorrecta. En la letra B vamos a fijarnos en estas dos figuras. Y en relación a estas dos figuras, vamos a marcar con un ticket lo que sea correcto y con una X lo que sea incorrecto de estas tres afirmaciones. En la B lo mismo, observamos estas dos imágenes y en relación a estas imágenes, a estas figuras, vamos marcando con un ticket lo que es correcto y con una X lo que es incorrecto. Eso es lo que hay que hacer en la guía hoy día. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto para poder ir aclarando. ¡Lo pe as no! Y en la guía.